Internacional Francia, Philippine, joven asesinada en Francia, una católica volcada, funeral multitudinario y repleto de fe. Francia ha quedado completamente conmocionada tras el brutal asesinato de Philippine Lenoir, una joven de 19 años a la que le arrebató la vida mientras volvía de la universidad un joven marroquí que ya había sido detenido años antes por violar a otra mujer y que tenía sobre él una orden de expulsión del país. Este nuevo caso de violencia ha sacudido a millones de franceses y ha vuelto a poner de manifiesto una de las cuestiones sociales y políticas más candentes en Francia en este momento, el de la inmigración irregular, la violencia y la islamización progresiva del país. Se llevó a cabo el funeral de esta joven en la catedral de Saint-Louis de Versalles, a donde acudieron casi 3.000 personas que abarrotaron no solo el interior del templo, sino también sus alrededores. Y es que esta estudiante era una fervorosa católica muy involucrada en la vida de su parroquia de Montigny-Vousiens, donde además de colaborar en veladas de alabanza y misas juveniles había tenido una formación en los escaus católicos. Su párroco, el conocido sacerdote Pierre Hervé-Rosgen, presidió la celebración en la catedral y ofreció una humilidad llena de esperanza cristiana que ha llegado a multitud de franceses. El lugar del funeral no fue elegido al azar, la joven había hecho allí su confirmación hace unos años. ¿Por qué estamos aquí? ¿Tan numerosos, tan diferentes, tan dolorosos, apretados unos contra otros, alrededor de Loic, Vladín y sus hijos, junto a tu cuerpo, Filipín? ¿Para qué? La primera respuesta que todos podemos compartir, creyentes y no creyentes, es que estamos aquí para llorar. Ante el misterio del mal, ante la insoportable injusticia y la violencia desatada, quedamos atónitos, como aplastados. Por supuesto, la justicia humana será necesaria, su hora llegará. Pero hoy necesitamos llorar, compartir y entregar juntos nuestro dolor, nuestra ira, nuestra incomprensión. Podemos colocarnos aquí, al pie de la cruz, porque creemos que Dios comprende todo esto. Dios nunca está del lado del mal, sino siempre del lado de los que son probados. Jesús que lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Creemos los cristianos en un Dios que lloró. Jesús que afrontó el martirio de la cruz. Jesús que nos ama tal como somos. Jesús nos comprende y nos acoge con nuestro inmenso dolor. Comenzó el sacerdote su homilía. Sin embargo, el padre, Josh Yeung, recordó que más allá de las lágrimas es posible elevar una acción de gracias hacia Dios y hacia esta joven con una muestra de gratitud. Todos los que te conocieron y amaron toman más conciencia que nunca de lo que fue bello y verdadero en tu vida, de lo que recibieron de ti. Entonces agregó, comprenderéis más que nunca hasta qué punto la vida de Filipín fue un regalo de Dios para ti. Entonces, mezclada con tus lágrimas, podrás elevar esta oración de alabanza. Gracias Dios, gracias por haberme dado a Filipín. Como hija, como hermana, como amiga, como compañera. Señor, permite que todo lo que fue hermoso en su vida dé frutos en nuestras vidas. El padre Josh Yeung, que conocía muy bien a la joven, subrayó que esta estudiante había aprendido en su familia, en la parroquia, en los scouts, la alegría de creer, de amar y de servir. Pero también recordó que las miles de personas estaban reunidas en la catedral para rezar. Filipín, tuviste fe, creíste que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, para que en nuestra vida, ni nuestro pecado, ni el mal que nos afecta, ni siquiera la muerte puedan tener la última palabra. Por eso estamos aquí, porque siguiéndote a ti, también queremos acoger esta promesa de Jesús. Di mi vida para que vosotros tengáis vida en plenitud. Queremos aferrarnos a esta esperanza que Jesús nos da, como nos aferramos a un ancla para no hundirnos ni ir a la deriva. Y por último, dijo a los presentes que además de estar allí reunidos para llorar y rezar, también lo estaban para actuar. Cada uno tenemos una misión. No queremos que el mal tenga la última palabra. Creemos que Jesús venció la muerte, para que quienes acojan este amor victorioso puedan recibir la vida eterna, afirmó.